¿Ya estás grabando? Nah Alegría Me traes mi cargo Este nuevo ritmo Que yo te traigo Es un viaje aliente Te va a alcanzar Este nuevo ritmo Que yo te traigo Es un viaje aliente Te va a encantar Y suenan los tambores Suena la guitarra Un bajo profundo Y un rico metal Suenan los tambores Suena la guitarra Un bajo profundo Y un rico metal ¡Bumas! DJ Cris 85 Ese nuevo ritmo Que yo te traigo Es un viaje aliente Te va a encantar Ese nuevo ritmo Que yo te traigo Es un viaje aliente Te va a encantar Y suenan los tambores Suena la guitarra Un bajo profundo Y un rico metal Suenan los tambores Suena la guitarra Un bajo profundo Y un rico metal Música Mira que estoy haciendo Para que lo bailes Música Que sube Que sube Música El ritmo y el sabor Otra vez Música Nelson Gonzaga Compay Seguimos Seguimos Música Me gusta tu mirada Me gusta tu boquita Me gusta tu manera De besar chiquita Me gusta tu mirada Me gusta tu boquita Me gusta tu manera De besar chiquita Cuando te conocí Mi corazón brincó Con esos lindos ojos Que Dios te regaló Cuando te conocí Mi corazón brincó Con esos lindos ojos Que Dios te regaló Tu boca Sabe a caramelo Chiquita Ven dame un consuelo Tu boca Sabe a rica miel Chiquita Dame tu querer Tu boca Sabe a grita y coco Chiquita Tu me vuelves loco Tu boca Ven sabe a melón Chiquita Dame tu corazón Chiquita Dame tu corazón Ay Chiquita Me gusta tu mirada Me gusta tu boquita Me gusta tu manera De besar chiquita Me gusta tu mirada Me gusta tu boquita Me gusta tu manera De besar chiquita Cuando te conocí Mi corazón brincó Con esos lindos ojos Que Dios te regaló Cuando te conocí Mi corazón brincó Con esos lindos ojos Que Dios te regaló Tu boca Sabe a caramelo Chiquita Ven dame un consuelo Tu boca Sabe a rica miel Chiquita Dame tu querer Tu boca Sabe a agüita y coco Chiquita Tu me vuelves loco Tu boca Me sabe a melón Chiquita Dame tu corazón Soy de aquí Merito, Duraco Donde nace la laga Que por cierto venenoso Para el que quiera probar Soy de aquí Merito, Duraco Donde nace la laga Que por cierto venenoso Para el que quiera probar Hay una historia muy bonita Que les quiero Yo voy a contar Como en la casa De Durango Y lo lo voy a mandar El alacrán El alacrán Era tan grande Aquel alacrán El alacrán El alacrán Era tan grande Aquel alacrán Música Ya eran todos en su cuenta que ni cuenta mía ya Por fortuna que hay un hombre ya se sigue y va a matar Música Venieron agua en la celda de la historia Están allá con una beba y un sombrero en los ojos a lavar Música Venía bajando por la pared Diciendo a picarle y acabar con él Música 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 Soy un cantar de un tambor que resuena la montaña Y las gaitas con su voz esta cumbia me acompaña Y las gaitas con su voz esta cumbia me acompaña Música 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 Es noche de gran vela Ya se escucha chaca chaca Que enciende sangre en mis venas Yo ye ya mi guacharanga Que enciende sangre en mis venas Yo ye ya mi guacharanga 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 Yo quiero que tu bailes que linda muchacha Con el chaca 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 de mi guacharanga Yo quiero que tu bailes que linda muchacha Con el chaca 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 de mi guacharanga 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 Música Música Ahora si vamos rápidamente Con el chaca 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 de mi guacharanga Yo quiero que tu bailes que linda muchacha Con el chaca 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 de mi guacharanga 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 Colombia, Colombia Es el siempre alegre Néstor Canzana Música Lupita Ahí baila mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Dos a mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Baila mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Dos a mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Chiqui 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 chá con la pollera solo la pollera colorá Chiqui 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 chá con la pollera solo la pollera colorá Con tu sonrisa linda y muy sincera tienes el aire de princesa Cuando mueves la cadera Lupita hay derrochar mucha belleza Y cuando mueves la cadera lo pita, hay de rocha mucha belleza Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cernilla colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Ten cuidado, no juegues con la lumbre No te aburres, nena, que esa es mi costumbre Ten cuidado, que no debes ser así No te aburres, nena, que así soy feliz Que si voy, que si vengo y que si fui Que es asunto mío y no lo quiero discutir Que si busca, que si vienes, que si vas Que el asunto es tuyo, pero no te portes mal No te aburres, nena, que así soy feliz ¡Es el tiempo alegre, Nelson Cantona! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor a durazno! 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 Muchachos y muchachas Todos los bailadores ¡Vengante rapidito! ¡Haremos un fiestón! La onda está prendida Con ritmo y alegría Según eso encarcela El amo del sabor Muchachos y muchachas Todos los bailadores Vénganse rapidito Haremos un fiestón La onda está prendida Con ritmo y alegría Llegó nuestro cancela El amo del sabor Chachos y muchachas Todos los bailadores Vénganse rapidito Haremos un fiestón La onda está prendida Con ritmo y alegría Llegó nuestro cancela El amo del sabor Muchachos y muchachas Todos los bailadores Vénganse rapidito Haremos un fiestón La onda está prendida Con ritmo y alegría Llegó nuestro cancela El amo del sabor La gorra Tengo una gorra de lona Que juego béisbol con ella Corriendo hoy por el campo Y la gorra no se me cae Me gusta bailar charanga Armar una pelotera Bailar con mi charanguera Y la gorra no se me cae Y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar bandango Armar una taquetera Me pegan en la cabeza Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Asusto a las enfermeras Me tiro del quinto piso Y la gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae 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 Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se le cae, la gorra no se le cae ¡Y que siga la cumbia, compad! ¡Con Nelson Cancela! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Con Nelson Cancela! 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 La palabra que le pronuncie, que así es ocoñal No era raro verla en el jardín, corriendo tras de mí Y yo empezando a alcanzar sin duda, muy feliz Era una buena idea, cada cosa le sugerí Ver la novela en la televisión, contarnos todo, todo Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque no ha sido nada sufrir Me va a extrañar y sentirás Que no hay vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te agarras de dormir y acariciar Amor, amor, cuanto te extraño amor Es grande el amor que siento por ti Me juro mi vida sin ti, no se vivir Amor, cuanto te extraño amor Por todas las cosas que llevas en ti Y con tus detalles me haces tan feliz Tu suave ternura, ese es tu calor Cuando te extraño mi amor, amor, amor Amor, amor, cuanto te extraño amor Amor, amor, cuanto te extraño amor Es grande el amor que siento por ti Te juro mi vida sin ti, no se vivir Amor, cuanto te extraño amor Cuanto te extraño amor, amor Por todas las cosas que llevas en ti Y con tus detalles me haces tan feliz Tu suave ternura, ese es tu calor Cuando te extraño mi amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor DJ Cris, ochenta y cinco Amor 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 Amor